Cuba Información Se cumplen 30 años de la fundación de una importante institución cubana, el Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, dirigido por la diputada Mariela Castro Espín. Cuba Información ha estado durante el mes de mayo acompañando a los líderes sociales, los activistas por la diversidad sexual ligados a las distintas redes de la sociedad civil cubana que tienen que ver, que se coordinan con el CNSEX. Allí estuvo un equipo de Cuba Información, tanto en Cubana como en Pinar del Río, acompañando las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia de este año. Ha sido una experiencia realmente importante de la que saldrán una serie de materiales audiovisuales que presentaremos en los próximos meses y también finalmente realizaremos y editaremos un documental. Buenas noches, Iván. Una de las cuestiones que creo que quizás es como la más relevante alrededor del propio CNSEX es la manera en la que se implementa a nivel social. Es decir, lo que se trata en todo momento es crear un debate público en cuanto a cómo ha de ser incluida determinadas personas dentro del conjunto de la sociedad y no crear marginalidades o sectores que discurren de una manera paralela dentro de la sociedad. Y en ese sentido el CNSEX es pionero dentro de la isla en implementarlo. Es decir, cuando saca la campaña de Yo me incluyo, justamente lo que está motivando es eso. Y también el fomentar a nivel social todo ese debate. Es algo que además se vio en la conga contra la homofobia que ha sido también ahora en el mes de mayo donde se veía que había una acogida por parte de la sociedad civil. Fundamentalmente yo al menos lo que he podido ver ha sido en el caso de La Habana. Y siempre desde el punto de vista de que se toma conciencia de que hay muchísimo por delante también. Es decir, no es el pensar que todo está hecho o que por hacer una marcha que tiene muy buena acogida está todo resuelto. Sino que es un proceso de aprendizaje paulatino que es justamente donde más se van a quedar esos conceptos. No es algo que se impone por parte del Estado de bueno, a partir de ahora hay que incluir a determinados colectivos o hay que dejar de tener determinadas prácticas. Sino que es todo lo contrario. Es un proceso que se acompaña paulatinamente. Y en ese sentido es algo que llama mucho la atención porque habrían muchísimos otros países que tendrían que seguir ese ejemplo. Y tener una institución como el CNSX en ese sentido es como el pivote que de alguna manera posibilita que esto se dé a nivel social. Yo la verdad es que fui una de las personas que participó en el equipo de Cuba Información en este viaje. Realmente te quedas sorprendido del trabajo que hace el CNSX y toda la red de activismo que circula alrededor del CNSX. Porque aunque quizás sea lo más visible el activismo de calle, las congas contra la homofobia incluso las galas en el teatro Karl Marx, por ejemplo con varios miles de personas abarrotando el teatro te das cuenta que es un trabajo también que cala es un trabajo diario, es un trabajo educativo es un trabajo de sensibilización en los medios de comunicación es un trabajo comunitario en muchas comunidades del país es un trabajo difícil también porque todavía hay mucha homofobia, mucha transfobia no en Cuba, en todos los países del mundo y por tanto hay personas que lo entienden antes y otras personas que lo entienden después. Pero partiendo de que el diagnóstico de Cuba es muy similar al diagnóstico de muchos otros lugares yo creo que en Cuba con el CNSX y con otras herramientas institucionales hay una gran ventaja y es que los avances son mucho más rápidos y uno se puede dar cuenta de cómo ha cambiado la mentalidad de muchas personas en Cuba precisamente por todo este trabajo y que ha cambiado muy rápidamente porque lo mismo los mensajes los vemos en la televisión que los vemos en una calle, que los vemos en una escuela que lo vemos en una escuela pedagógica donde se están sensibilizando los futuros maestros y maestras que van a trabajar con la infancia y eso es en gran medida la gran labor que ha hecho y que está haciendo Mariela Castro y todo su equipo con Manuel Vázquez como subdirector del CNSX realmente ha sido una experiencia muy interesante, muy buena que nos gustaría que además Cuba Información fuera ese mecanismo de transmisión porque realmente en esto no vamos a decir como en tantas otras cosas que Cuba lo haga todo perfecto pero realmente si no es un modelo desde luego si es un ejemplo para el mundo es un ejemplo extraordinario y si nos situamos donde estamos en el contexto latinoamericano y caribeño evidentemente los logros que ha tenido todo este movimiento y todo este hacer en favor de concientizar a la gente a las personas, al pueblo cubano de romper esas barreras romper esos... dinamitar los prejuicios todavía existentes en favor de los derechos el pleno ejercicio de los derechos de las personas transexuales y homosexuales en definitiva los LGTBI que tienen en el CNSX un estandarte donde canalizan sus inquietudes sus preocupaciones, sus problemas y son atendidos y además con una gama de talleres de educativo de formación de participación y eso se ha ido extendiendo se ha ido sumando es un movimiento que empezó con pocas personas y se ha ido extendiendo como bien tú señalas a todas las comunidades y está abarcando todo el país es un trabajo sostenido donde tiene mucho que ver la decisión política del Estado Revolucionario Cubano donde esto es uno de los aspectos esenciales para el logro de toda la justicia como parte del legado del líder histórico de la Revolución Cubana el compañero Fidel no se puede alcanzar toda la justicia y no se puede hablar de una revolución socialista si no se eliminan estas barreras discriminatorias tanto para el colectivo LGTBI también como para lo que pueda haber para las mujeres y también para las personas negras es decir que estamos en revolución y por tanto este trabajo que está desarrollando el CNSET tiene que ver precisamente con los principios de la Revolución Cubana y con los principios de justicia social que animan el proyecto socialista cubano hay que recordar también todo el camino transitado por esa heroína de la Revolución Cubana la compañera Vilma Espín Guidoá que a través de la Federación de Mujeres Cubanas empezó a colocar los cimientos de lo que es el CNS y todo el avance que se ha logrado en estos 30 años y por supuesto el que seguirá produciendo al calor del acompañamiento de un solo de institucional sino también de las personas de pueblo que con más conciencia pues arropan apoyan y conducen a niveles superiores todo este trabajo que está haciendo el CNSET en favor de la homofobia y la contra la homofobia y en favor de los derechos del colectivo LGTBI allí en la provincia en la ciudad de Pinar del Río hicimos numerosas entrevistas a personas activistas por el derecho a la diversidad sexual por el respeto yo recuerdo una de las entrevistas que publicaremos en breve una persona una mujer activista trans recientemente está en pleno proceso digamos quirúrgico de la reasignación sexual y ella decía he conseguido o estoy consiguiendo he conseguido uno de mis grandes sueños y es definitivamente convertirme en una mujer revolucionaria decía participar participar como una revolucionaria más en en nuestro país en nuestra revolución fue además una frase yo creo que se me que se me quedó y es una de las cosas es una de las conclusiones que alguien extrae sobre todo desde un pensamiento de izquierda y de afín a la revolución cubana es el trabajo que se ha hecho precisamente por incorporar a muchas personas que quizá en el pasado quizá hace varias décadas por incomprensiones por una mala política por prejuicios etcétera se mantuvieron al margen incluso en contra del proceso revolucionario yo creo que eso ahora mismo gracias al trabajo del CNS que se está consiguiendo retomar sí desde luego es una revolución a nivel social muy fuerte frases como estas pero sobre todo que frases como estas sean posibles desde luego ha habido un cambio a lo largo de los años también a nivel contextual muy fuerte y la revolución cubana lo que ha conseguido es que ese cambio que muchas veces es simplemente de discurso porque luego en la práctica no tienen las posibilidades en ese caso por ejemplo la de la resignación sexual en otros países es impensable y mucho menos desde un punto de vista de una sanidad pública es decir Cuba no solo ha tenido una revolución en el plano discursivo aunque hay mucho por trabajar aún sino que también lo ha llevado a la práctica y desde ese punto de vista es desde luego un ejemplo y lo que muestra es desde luego ese continuo movimiento y esas posibilidades de que a nivel social el discurso se plasme en la cotidianidad de las personas y que esa persona tenga la libertad para decir esto y que tenga las posibilidades para ser consecuente con su propio pensamiento es desde luego un contexto que no se ve posibilitado lamentablemente en otras partes del mundo por lo tanto creo que en ese sentido Cuba al igual que en muchos otros campos es un ejemplo a seguir en referencia a esto son 30 años del CNSEX si pasamos a los actos públicos a las famosas congas contra la homofobia y la transfobia que se celebraron este año en La Habana la tradicional y luego en Pinar del Río que es la provincia sede en este caso la capital de la provincia es decir Pinar del Río como ciudad realmente manifestaciones públicas de miles de personas cada año más gente y sobre todo a mí me sorprendió más en Pinar del Río que en La Habana si esto está abarcando ya te digo todo el país las comunidades cada vez hay mayor conciencia es verdad que es un proceso difícil hay que cambiar mentalidades todavía pero realmente si uno ve lo que sucede en el entorno donde está Cuba el machismo arraigado que hay en casi toda la región prácticamente en toda la región donde por ejemplo y también el que no hay desde el punto de vista institucional no hay ese apoyo en favor de los derechos de este colectivo sin embargo se ve que la gente en Cuba va transitando al calor del CNC o sea el CNC hay que decirlo es una institución maravillosa que lo dirige una persona maravillosa Mariela Castro está haciendo un trabajo hay que destacarlo sensacional y eso lleva también su prestigio lleva a que sume más gente van sumiendo gente y tiene también un grupo de personas hemos estado allí capaz gente talentosa inteligente gente comprometida personas comprometidas con esta tarea porque es una tarea de la revolución hay que entenderlo como una tarea de la revolución en favor del logro de la justicia repito toda la justicia que es lo que alumbra digamos a la región y al mundo de una revolución verdadera una revolución popular y el CNC ha ido llevando un mensaje concientizador a cada comunidad a cada municipio a todas las provincias y esto es importante por cuanto desde la base ese trabajo que tú dices en las escuelas desde el punto de vista educativo hay nuevas bases nuevos elementos para formar una generación ya desprejuiciada de de estos problemas y más sana por tanto más y que vean con naturalidad cualquier este tipo estas manifestaciones sencillamente personas que tienen pleno derecho de de ser como son y participar en la sociedad en igual con iguales derechos que cualquier otro cubano cubano es decir que poco a poco esto va incluso en los medios de comunicación importantes tú mencionabas ya la presencia ya no solo en una película aislada sino en programas de televisión humorístico cualquier actividad cultural ya hay una participación hay una visibilización de natural con bastante naturalidad de personas de integrantes del colectivo LGTBI no solo en